Vamos a darle sentimiento a la música señor mío ¿Ustedes quieren que vuelva la Colombia All-Star? ¡Dale bonito! ¿Quieren que vuelva? ¡Dale bonito señor! Vamos a arraigar las lindas cumbias que sale de disco sonorámico Allá donde está mi hermano Manuel López Vamos a agarrar todo el sentimiento de esta linda y hermosa música ¿Ustedes quieren que vuelva la Colombia All-Star? ¡Que se mueva el pillón con las cumbias! ¡Dice! ¡Que se mueva el pillón con las cumbias! ¡Aiga! ¡Aiga! ¡Para la Nain Autry! ¡Amores de Tepito! ¡Aiga! ¡Aiga! Solima eres muy bella, Solima eres hermosa, Solima eres hermosa, Solima eres hermosa, y en un aves te canta, tu canción es muy preciosa, tu canción es muy preciosa, tu canción es muy preciosa. La gente de la colonia es el Felipe de Jesus. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Hu! 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 Señorita Chometa, Conpelle, 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 Panando los zapatocitos de ayer de Sobradito, Para Diego de los Gatos de la Asunción Fraya, Joel, Tandera Pequeño Zahí Salón de los Gatos de la Asunción Saclar Tolima eres muy bella Tolima eres hermosa Tolima eres hermosa En un areste canta Canciones muy preciosas En un areste canta Canciones muy preciosas Salón de los Gatos de la Asunción Salón de la Asunción Para el zaparlo de la Reyes ¿Tiene una palabra? ¿Tiene una palabra? Señoras, Misiones y Alfonso. Juanito de López. Sentizo. Paradanas, Mario Fiori. De Capocalus. Gerardo Ferrer. El Chabelle. Su Chiglianay de la Pensil. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Orre licenciel, caballero! Tulima, eres muy bella. Siete miedos, puro peño de los vallos. Tulima, eres muy bella. Toñito de López, ciento ochenta y siete. Es hermosa. El Lunar en Tecata. Es mi. Luisito Tejeda. El Lunar en Tecata. Chica Flowero. Es mi. Es mi. Para ti. El Lápez. El Lápez. El Lápez. ¡Suscríbete al canal!